pero que se estableció un grado de familiaridad y de vínculos políticos y laborales que nos permitió relacionarnos por muchos años, desde el año 98, con el ingeniero César Prieto, quien en el día de hoy se suicidó. Pero, recibimos esa infausta noticia, él es esposo de con quien hemos tenido a bien también conversar y compartir en algunos escenarios y a través de las redes también, como lo es Sandra Binader, actual diputada del Congreso de la República Dominicana. Nuestras condolencias a todos sus familiares, al Partido de la Liberación Dominicana, en el que militó por muchos años César Prieto, una persona que estuvo todo el tiempo vinculada, se formó políticamente, no era un improvisado político, sino que era una persona que había pasado por todas las estructuras políticas del PLD. Hoy recibimos esa noticia, es una lástima que haya tomado una infausta decisión, sin pensar en la cantidad de gente que iba a entristecer, comenzando por su familia, por sus deudos, por las personas que le conocimos como una persona fable, bonachona, en un trato trivial, poco profunda a niveles políticos, una gente llana totalmente, que por su vinculación directa, por la lealtad con el Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, pues logró posiciones de principalía, cuando fue nombrado en el año 2012, a raíz del ascenso de Danilo Medina, en el plan social de la presidencia. El segundo periodo, Danilo entonces se lo nombra, como superintendente de electricidad, él era ingeniero electromecánico, como superintendente de la CDE, hasta el 16 o el 17 de agosto, donde fue destituido. Ahí se estuvo desempeñando, muchos de los rumores que nosotros no vamos a alimentar, mucho el morbo que nosotros no vamos a alimentar, una porque no es nuestra naturaleza, nunca la ha sido ni la será, porque no tenemos esa patología, esa lascivia, esa forma de alegrarnos, de una manera apuntarnos una cosquillita, con la desgracia de los demás. El que disfruta este tipo de informaciones, más bien, debe hacerse una evaluación en el alma, porque creo que esto entristece a todo ser humano, porque es un ser humano menos en el planeta. Suicidio es algo atroz, difícil de interpretar, difícil de asimilar. Y que nosotros, pues, tendremos necesariamente que asimilar este tipo de acciones, sin el más mínimo ánimo de esperar a que se siga replicando, porque en realidad es una situación bastante difícil que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, un momento muy difícil a nivel político. Hay una persecución atroz contra el delito que implica el compromiso de la organización política con acciones que riñen con los principios éticos y con los principios morales y legales de nuestras leyes. Y el acto de valentía que todos deben asumir es ir a los tribunales y asumir sus responsabilidades, sus defensas, exigir un libre respeto, pero entender que vivimos en un clima democrático y que en la vida todo pasa y todo es una lección y la responsabilidad debe ser asumida. Nosotros lamentamos tener que hacer este tipo de comentarios. En el día de ayer comentábamos y hablábamos y jamás nos imaginábamos que íbamos a tener que comentar una noticia tan trágica para nosotros como lo es la muerte del ingeniero César Prieto, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el que tuvimos tanto responsabilidades de Estado como responsabilidades políticas compartidas, y aquí en varias tareas pues trabajamos juntos, estuvo en nuestro espacio en una oportunidad junto al ingeniero Rubén Bichara, y a José Antonio Rodríguez y pues de él guardamos un trato afable y cortés. Por razones personales todos nos conocen y sabemos que ni hacemos leña del árbol caído pero tampoco nunca nadie puede decir que Wilson se aprovechó de la amistad de una persona para lograr algo. Porque mis amigos saben que su condición de amistad conmigo no les compromete a servirme de manera incondicional. Si entienden que tenemos las competencias estamos dispuestos a colaborar y a integrarnos a un trabajo. pero usar la condición de amigo aprovecharme para sacar beneficios no porque yo nunca me voy a convertir si Dios así lo permite nunca me convertiría en una hebra de la soga que estrangule en el día de mañana a alguien. Por decir Wilson fue uno de los que beneficié de los que ayudé y por eso estoy en el odasal. no me lo perdonaría. Condiciones personales principios éticos y morales inculcados por nuestra madre y nuestro abuelo así lo he fecundado y con valores vivimos a la luz del sol. Vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar sobre este tema el suicidio pero con una profesional de la conducta que nos va a orientar porque es necesario imprescindible una orientación profesional ante la situación que hoy se vive. Nos vamos a la pausa y al retorno ahí tendremos entonces a la doctora Milagro Sierra quien conversará con nosotros. Cosas como son Human Legend. Yeah! all right! All right! Let's go! Gracias.